¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal y como lo prometimos tenemos las fulanitas otro video de tecnología que es el review del teléfono Galaxy Z Flip 4 que es un celular de gama alta y sin más vamos a conocer. ¡Comenzamos! Y aquí está amigos, este es el teléfono, viene así la cajita. Acuérdense que ustedes me acompañaron a comprarlo a la tienda y estábamos un poco asustadillos porque no había el color que querían, pero sí lo conseguimos y aquí está. Así que ahorita lo vamos a conocer juntos para que ustedes puedan ver un poquito más sus características por si alguno quiere adquirirlo. Vamos a comenzar a abrirlo, su cajita viene así. Obviamente está destapada amigos porque pues allá no los tienen que configurar y tienen que checar el equipo. Así que así, vamos a destapar nuestra cajita y viene así. En esta parte nos trae la póliza de garantía, vamos a ver qué más hay. Es parte todo esto de la póliza de garantía y nos trae el cable de alimentación. Y solamente, vamos a levantar el teléfono para ver qué más hay. Solo amigos, solo nos trae el cable, ya no trae la cajita, ese es un accesorio que se tiene que comprar aparte. Así que vamos a revisar ahora nuestro teléfono. Y ahora vamos a revisar, vamos a sacar nuestro teléfono, que ya es lo único que viene. Y miren amigos, la verdad estéticamente es una chulada de teléfono. Está muy bonito, muy muy bonito. Esto es una belleza amigos. Súper compacto, es pequeño. Me gustó, me gustó. Además de que los detalles son súper estéticos. Tiene detalles muy estéticos y el material se ve de muy buena calidad. Este teléfono amigos, viene disponible en cuatro colores. El lila, en color negro, celeste y este que elegimos es el color dorado. Que viene dando a un tono rosa gold. Así que este es el que yo elegí y me gustó bastante. Este teléfono viene disponible con dos capacidades de almacenamiento. Uno de 128 GB y otro de 256 GB. Este es de 128, es el que yo elegí. Y su costo en esta capacidad es de 18 mil pesos mexicanos. Bueno, ahorita les voy a seguir platicando un poquito más. La velocidad del CPU es de 3.18, 2.7 y 2 GHz. Y el tipo de CPU es octa-core. El tamaño de su pantalla principal es de 170.3 milímetros. La resolución de su pantalla principal es de 2640 x 1080 Full HD. Ahora lo vamos a encender, amigos, para que ustedes puedan ver un poquito más de la calidad de la pantalla principal. Ya lo encendimos, que es en este botoncito de aquí a un lado. Y está encendiendo tanto esta como esta pantalla. La pantalla principal es Dynamic AMOLED 2X. Es decir, este tipo de pantallas son las más nuevas que utiliza Samsung. Esta te ayuda a reducir la cantidad de luz dañina. Dynamic AMOLED 2X te ofrece mejoras en el color, en el brillo y en el rendimiento HDR. Esta tecnología además te permite ver tus imágenes, tus videos, lo más cerca posible a la original. Y se ve así, miren. Y sí, como pueden ver, la calidad de su pantalla es súper, súper buena. Miren el color, el brillo que tiene. Está muy definida la pantalla. Y ahora vamos a conocer un poquito de la pantalla secundaria, que es esta NYX. Y el tamaño de esta pantalla secundaria es de 48.2 milímetros. En ella están las dos cámaras traseras, que son de 2 megapíxeles más 2 megapíxeles. Si bien es cierto que no maneja una cámara de las mejores, te puedo asegurar que sus cámaras te van a dar excelentes imágenes y videos. Te vamos a dejar aquí algunas tomas para que ustedes las puedan ver. Su cámara tiene autoenfoque, con hasta 10 segundos y flash. La resolución de videos es en UHD 4K, lo que nos permite tener varios formatos en relación al tamaño de imagen que tiene alrededor de 4.000 píxeles. Es la mejor tecnología actualmente en la resolución de imágenes. Cuenta con la función de slow motion, el cual es un efecto visual que permite ralentizar artificialmente una acción con el fin de aumentar el impacto visual o emocional. Vamos a ver tantito la cámara. Como pueden ver, tiene imágenes muy nítidas y es que aunque tenga solamente dos cámaras, pues la tecnología Super AMOLED y que tiene resolución 4K, es lo que la hace tan pero tan perfecta las imágenes, tan nítidas. La verdad es que está muy muy buena la cámara. Y así como ven esto amigos, puedo hacer uso de la cámara trasera estando el teléfono cerrado, que es lo que les voy a mostrar ahorita. Ahí se bloquea la pantalla, bueno se apaga la pantalla y lo único que hago es darle doble clic en el botón lateral para activarla. Y desde ahí también puedo acceder al menú que tiene el teléfono en cuestión de su cámara, como retrato, imagen, video. Y estas cámaras, aunque es trasera, la puedes utilizar también como cámara frontal para hacerte selfies. Bueno, en todos modos no sé si se puede apreciar muy bien, pero les voy a dejar también imágenes de fotografías tomadas en esta opción. Y es que es importante que les mencione amigos que esto nos facilita mucho para cuando voy a tomar fotografías. La idea es que no tenga que estar abriendo y cerrando el teléfono, o sea, solamente activo y desde aquí ya puedo tomar mis fotografías. La cámara frontal es de 10 megapíxeles. La cámara frontal es de 10 megapíxeles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero también les menciono que este tiene ya tipo de carga inalámbrico, el cual está en la parte trasera, que es esta parte de acá. En ella pues tenemos que adquirir un dispositivo de carga externo, en el cual solamente lo conectamos, es más o menos así una base. Y colocamos nuestro teléfono a cargar simplemente así. Todavía lo voy a adquirir amigos porque pues no me he dado el tiempo de buscar los accesorios ahorita, que ya se los quería yo mostrar. Pero más adelante lo adquiero y se los voy a mostrar. Lo que sí les voy a recomendar es que cuando lo adquieran, la carga tiene que ser así, cerrado el teléfono como está. No se cargar con el teléfono abierto ni tampoco colocarlo en una posición incorrecta. El Bluetooth es de 5.2 que actualmente es el más rápido. Cuenta con la tecnología NFC, lo que en español significa comunicación por campos cercanos. Que esta es una tecnología de alta frecuencia inalámbrica que permite conectar dispositivos para el intercambio de datos. También cuenta con SIM doble, su peso es de 187 gramos. Es ligero, no se siente tan pesado, pero pues sí se siente el material de calidad. O sea, no es como que un teléfono tan ligero porque pues sí tiene la calidad de los materiales muy buenos. Amigos, también les comento que este teléfono cuenta con la certificación IPX8. Y esto significa que puedes sumergir tu teléfono hasta 1.5 metros en agua dulce durante un tiempo máximo de 30 minutos. Pero no se aconseja el uso en la playa o en la piscina. La capacidad de la batería es de 3.700 mAh. Es de carga rápida y no es extraíble. Ok amigos, y en general un dato que me gustó mucho del teléfono, una acción es esta. Ahorita se las voy a mostrar. Voy a activar la cámara y vamos a irnos a la opción del video. Y es que algo que me gustó es que puedo grabar el video en esta forma. Lo que hago es poner el teléfono así y comienzo la grabación para que yo tenga un agarre de esta forma. La forma convencional en la que se usan las cámaras de video. Y esta es una acción que me gustó mucho. Como que te da mayor comodidad al momento de grabar. Incluso esta posición para tomar fotografías también nos puede servir. Y en general amigos, si ustedes lo adquieren, pues van a ver las facilidades que nos da este modelo del teléfono. Y pues en general, funciones, aplicaciones, las trae como todos los Samsung. No es muy distinto, pero pues yo creo que la novedad es el modelo del teléfono en cuestión estética. Y sobre todo sus cámaras. Que es lo que a mí me encantó. La verdad es que me encantó amigos, me gustó mucho este teléfono. Algo amigos que antes de adquirirlo, pues me informé, quise ver las características del teléfono y todo. Porque pues estaba yo indecisa en qué teléfonos comprar para mostrarles. Y yo veía mucho que la gente comentaba o mencionaba que no les gustaba la línea del teléfono. Pero pues realmente ya cuando utilizas el teléfono, lo enciendes, utilizas tus aplicaciones y todo. Esta característica no es algo que a mí me moleste en lo personal. No creo que tenga relevancia. Siento que es algo lógico que mi teléfono tenga como que esa característica. Pues no es algo que a mí me moleste. Incluso pues no le había puesto tanta atención ya al estar utilizando el teléfono. Simplemente se los quise mencionar porque yo lo leí mucho en los comentarios generales que busqué en internet. Ahora amigos, algo también que les voy a mencionar, fuera del teléfono, es que pues el teléfono viene así. Pero pues ahí mismo te dan la facilidad de que pues tú adquieras el protector, que es este. Y lo adquirí para que pues ya les había dicho que pues tiempo no tengo de estar ahorita buscando los accesorios o buscar algo más a mi gusto. Pero pues esto te lo da en opción la tienda. Ya están preparados porque pues no creo que sea un accesorio que encuentres tan fácilmente en cualquier tienda de accesorios de teléfonos. Y viene así. Viene así. Y así vamos. Y así. Y esto queda por fuera. De aquí se sujeta el teléfono. Y es un plástico rígido. Me costó 400 pesos. Así que en general el teléfono pues me salió como en unos 22 mil pesos mexicanos. ¿Sale? Por otros accesorios que yo adquirí. Bueno, no accesorios. Otros servicios que adquirí. Porque pues es un teléfono de gama alta y pues hay que cuidarlo, ¿no? Por más, pues es un poco más delicado. No es como cualquier teléfono que vas y lo tiras y no tienes los cuidados necesarios. Pues es ilógico que yo lo voy a tratar así. Así que pues compré unos seguros y todo. Algo que les quiero mencionar es que a diferencia del Flip 3, este viene mucho más reforzado. Las bisagras. En el Flip 3 era mucho más sencillo. Y por ahí leí que había situaciones que se dañaban o que había problemas con el Dose después. Pero pues este ya viene mucho más reforzado. Y es una diferencia que te marca mucho en la tienda. Y las personas que ya lo han adquirido se han dado cuenta de esa diferencia. Amigos, este celular también cuenta con lector de huella lateral. Sensor de proximidad, la cual nos sirve para detectar la presencia sin necesidad de contacto físico. Y esta al hacerlo hace que encienda la pantalla. También tiene sensor de luz que regula la cantidad de luz que hay en el ambiente en cada situación. De manera que gestiona el brillo automático de la pantalla. Y también cuenta con reconocimiento facial para la función de desbloqueo. Tengo que precisarles también que este teléfono ya no cuenta con la entrada auxiliar de 3.5 milímetros. Por lo que se tiene que adquirir un adaptador que cuente con entrada tipo C y auxiliar. Y pues este va a ser un costo extra que necesitamos realizar. Así que amigos, sin más, yo la verdad, pues sí les recomiendo. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar un teléfono de esta calidad y de esta categoría. Pues es un buen teléfono para adquirir. Además de que si son ustedes cuidadosos. Si son personas que su ritmo de vida es muy ajetreado y no tienen los cuidados. Pues piensen un poquito más. En general, eso es lo que les puedo platicar del teléfono. Si a ustedes les surge alguna duda, con gusto háganmela saber. Y yo pues les platicaré en los comentarios. Déjenoslos ahí escrito y nosotros con gusto les contestamos. Ahora sí amigos, sin más, nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este otro video. Recuerden que también les debemos el otro review que más adelante se nos vamos a mostrar. Y sin más, no olviden por favor suscribirse. Darle like a este video. Activar la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Y por qué no, compartirlo con sus amigos para que les llegue esta información. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.